si todavía se considera que es sapo pues porque aquí había uno y por dios dijo pulo lo son la una de la tarde comamos sopa comamos y después nos dedicamos ya la comida sí 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 también también de eso sí ya está pues pero porque avanzar sin sabor de comer la cabeza bueno y tener razón si dicen dicen que la cabeza es la cabeza chupadita le gusta mucho pero no es que va a ser una sopa es para nada para meterle espagueti es todo hombre le huele rico y no crean que tampoco es una sopa porque paja y le huele rico y le sabe bien que la hija vieja la vida antonella la tonela antonella le vamos a poner nombre de artista decir de novela no le vamos a poner nombre de novela le vamos a llamar antonella de las casas antonella de las casas no es que hay un pedido de las casas y bien fino de las casas si venezolano a veces no de las casas que está bueno esta sopa o esta sopa no hay que si la de cambalones como como que no está rica bueno a todo esto bueno hay que comer y yo voy a ver cómo están esta gente porque chicle en todo esto de chambre y el enamoramiento y todo eso nos hemos tardado un poquito a cómo vamos a ver que el arroz es fácil el toque y el arroz de leche lo hacer más porque el postre va a poder ser de último ustedes van a ver chistín también está cocinando con todo con quien está cocinando buchistín ayudándole al tico ahorita pero debe que me dijeron a mí vaya a ver arroz en serio otra vez le pasó lo mismo a tico no le creo está la cuchara chico otra vez le va a pasar lo mismo tico hombre papá si hoy le fue el peor de aquí el otro día la ayuda de chistín por lo mismo es que la regamos porque usamos la una cacerola que no era de teflón no no tiene nada que ver y se nos estaba pegando no es que no tiene nada que ver porque no está pegado no pero tampoco tiene nada que ver chicle preve el arroz como está y dígame es que si tiene buena agua o tiene demasiada agua chicle ya va que sí no había modelo pues ni una compra de ayer demasiado agua papá ahí todavía le puede sacar con una con una cucharita porque todo es agua y dejarle solo lo que está mojado ya casi está así es que ya prácticamente está te va a quedar como que sopa ya está más osos lo hubieran hecho como yo lo hice y está sueltito fíjese pero agua tiene mucha agua ay dios mío es que supuestamente el tico sabe hacer y que no el tico supuestamente sabe hacer esto no también hay en costa rica están acostumbrados a que lo hacen en arrocera no hacen no papá pero es que el arroz se puede hacer en arrocera al vapor se puede hacer que rica esta sopa de pollito la que hizo la limar y ya le he hecho chile está bueno mejor que hiciste existen mire montón de agua que tienes arroja y si de nosotros nos quedó aguado mira el de ahí y que poderosa estaba obvio con el chelito si es que si no le va a ser una masa completa papá ahora probar ahora probar el arroz y el arroz ya prácticamente está el arroz ya prácticamente está y tiene un montón de agua y fue como yo ayer iba a comprar una olla grosera de esas eléctricas no 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 tenemos tanto para estar comprando rollo eléctrico pero yo le voy a gastar tanto y voy perdiendo la billetera y de verdad perdió la carta no ha llamado no donde comimos la noche según ahí en la en la en la en la en la plaza como siendo una de los papeles pues si no es la cédula dice si no tengo pero la cédula tienes que ir a costa rica no en la embajada se solicita por el chico si la puede recuperar no es mucho la pérdida porque la tarjeta dice que cuando vayas a costa rica para sacarla no más que tardan como tres días cinco días para que una tarjeta nueva pero yo les llamo reportado como perdida qué les parece el sabor esto y me traen una mía y una horrible no yo lo probé lleva mucho 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 no salsa negra se picó está bueno o sea no está ofensivo verdad pero y todavía creo que le pueden sacar más tico saquen todos lo que pueden si es que esto ya está previamente solo que lo hagan así pero vamos a hacer que el agua venga para un lado no más vamos a hacer el arroz para un lado y vamos a hacer que vaya aquí lo que pueda sacar mi eléctico porque si no nos va a quedar como que es masa de la que vaya un poquito de arroz mejor que vaya un poquito de arroz y no que pierda todo pero sabe que creo que ahí aguanta porque está un poquito listo ya lo probé sabe que si lo que necesitan a tienen tapadera verdad porque si necesitan vaya primero lo vamos a mover bien todo pero que ahorita le estamos montando sal y pimienta pero es que se lo pueden terminar de condimentar con el moro ya con el pinto si quieren ponérselo de una vez yo lo puse de una vez para que ya vaya con un saborcito pero aquí lo que necesitan es hacerlo así como para el medio bajarle bajarle el fuego todito a lo menos que se pueda y dejarlo con la tapadera y ahí creo que más o menos le va a agarrar el toquecito ahí está lo más que se puede bueno ahí lo dejamos que ya lo van a estar moviendo porque lo están moviendo y hablo diablo 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 te lo estás perdiendo lo que no lo está pasando es que la viana es que el pacito murió leo ahí del poco se casaron no, 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 no mira la cara de la norma dice todo entonces el no, no, la norma ya lo estamos recabrando Que la norma siempre mete en todo lo del hermano. Y le dijo rápido. O sea que eso está víctima de hermana de él también. Ay, qué vos, mamá, ¿por qué no salís de ahí, mingón? Chisclín, ¿por qué no te salís de ahí, mingón? Y aquí viene el señor, yo no me meto, no me meto mis cuñas aquí, mis cuñas allá. Y no, hombre, chisclín, ¿qué estás haciendo ahí, mingón? Porque me he hecho cuñas. Ella dice, hija, ella. No te has chupado. Bueno, pero si estás a coger estos cuñes. Aunque no, que eras vos. No te has chupado aquí. Yo no como todos. Yo sé, yo sé. Yo gracias a Dios. Saliste, ella, ella te puede dar una buena lección. Aprendimos de todo eso. ¿Está ahorita? Sí. Pues sí. y la comida donde nos vamos Vaya comida, llegó la hora de la comida Claro mi amor, le dijo, pero con tono de amenaza Espera ya, ahorita está bueno esto Va que bien, bien como amenazante va, claro mi amor, como que dice, vamos a ver Vaya a ver si hay más platos allá Arriba están los hondos No, yo sé que sí Vaya entonces es una sopa rica El sapo le echó chilito, la cabeza también está buena El sapo le echó chilito, le echó más sal Yo lo que le dije a la niña Antonella que a ver si nos iba a alcanzar Y yo veo que está bien difícil que alcance La chiclín todavía agarra tu chiclín No, 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 así está bien, necesito alimentarse Necesita alimentarse, no vaya a ser que de aquí en adelante vaya a ser un infierno en su vida Sí, sí, mamá, sí No han dejado nada de comida, de verdad Todo está tapado con mantita y todo Sí, sí Está riquísimo Sí, sí Ahí está el desmadre que está haciendo No, es que sopa Sopa con mariscos Toda comida Toda comida Toda comida y todo se puede revolver Porque todo el modo ¿Cómo no ahorita ahorita ahorita? Eh, sí va quedando bien Ya se soltó un poquito el arroz y está secándose Qué rico Ah, pues sí, vamos bien, vamos bien Podemos decir que estamos bien Es que a vos te gusta más mucho la, 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 ¿cómo se llama? Marisco Marisco ¿Y usted qué está preparando, chica? Yo eso quiero ver si esto ya está o no está Mamá, ¿y usted qué está haciendo? Ay, y usted pruébelo No, es que no es así, usted pruébelo No, le falta Pero es que no quiero que quede muy, muy, muy así Que se va a deshacer No, no, no Nomás lo que te iba a preguntar yo es de que Cuando vos echaste eso, estaba hirviendo el agua allá o no Sí ¿Cuánto tiempo te lleva? Lo tengo así Y esto nunca se mueve, no sé si es mucho, si qué ¿Y por qué tenés bajito, pues? No, no está bajito No, no se pega Le echaste aceite, margarina o algo, mantequilla Bueno, no se pega Segura que le echaste cuando estaba hirviendo el agua Porque ahí no se ve que está hirviendo Por eso es que yo le digo, le bajé No, es que no tenía que bajarle Si eso tiene que ¿Sabes que vos nunca has hecho pasta? A mí no me gusta la pasta No, pero para cocinar, para alguien más Tu mamá que es cocinera de un restaurante No me gusta, no me gusta hacerlo Qué rara sos, ay no, qué raro La Yosel no sabe cocinar pasta, ayúdale, por favor Aquí está la pasta, ven Superdísela No pensaba, iba Vamos a ver Este no es tuyo, te ayudo Vamos a ver El agua tiene que estar hirviendo Y no está hirviendo ¿Para usted cree que estaba hirviendo cuando le echó? No, no se nota Porque si el agua estuviera hirviendo O sea, si el agua estuviera hirviendo Todavía el agua estuviera hirviendo Ajá Primer error, que no estaba hirviendo el agua cuando le echó, ¿verdad? Y ¿Qué le falta? Sí, le falta Sí, le falta Pero como el problema es que el agua está muy fría Y le echaron un poquito, un chorrito de aceite Para que no se te vaya a pegar Le echaron un poquito Un poquito de sal Sal también Y aunque Y un ajo también Ay, no me vaya a abrir una pasta Cada pasta valía Cuál bolso, ya como 5 dólares 7 valías 4 No, es que si le va a echar el sal ahorita, hija Para que agarre con el agua Si no, esto ya va a estar ¿Quién? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¡Eba caer, se va caer! La gladi La gladi Ah, congelo Mételo ahí en la refri Sí, ahorita sí está padre Que dejalo ¿Yane? No hay limón Gracias Bueno, comamos Y bebamos Y después vamos a ver Cómo nos va Muchísimos Si no, entonces es coincidente